En el que yo pueda aprender y expresar ideales sin fallecer, este será un ciclo más en el que yo pueda aprender feliz, orgulloso y audaz y sin duda aprovechar. Al inaugurar el ciclo escolar 2011-2012 en el estado de Michoacán, Jorge Cázares, líder sindical, destacó que hay compromiso del gremio en cumplir con los 200 días como lo marca el calendario. Hoy se incorporan 1.300.000 estudiantes de los diferentes niveles en el estado, en 13.000 escuelas michoacanas. Se aseguran todas las condiciones también de carácter material de las escuelas, por ejemplo, de carácter laboral también de los compañeros trabajadores de la educación. Si esto se asegura por parte de las autoridades, tanto de gobierno como educativas, nosotros no tendremos ningún problema en que efectivamente se puedan destinar todos los días del calendario escolar. La emoción de parte de los menores de nuevo ingreso fue notoria. La mayoría de los pequeños ansiosos esperaron la entrada a su nueva escuela. Las condiciones económicas son los principales obstáculos que los padres de familia tienen que afrontar en este ciclo escolar. Muchos niños que cruzaban su educación en escuelas particulares ahora fueron removidos a una escuela de gobierno. Es más o menos fuerte, no se compara con una escuela particular, pero sí aproximadamente 1.200 pesos para que él ingrese. Sí, de hecho lo saqué de una escuela particular por lo mismo, era muy fuerte el gasto y además me hablaron muy bien de esta escuela y por eso es que aquí estoy. Con este inicio del ciclo escolar, se espera que ahora sí cumplan cabalmente los 200 días de clases como lo marca el calendario.